¡Muy buenas! Estamos sobre las ruinas del Templo del Tiempo. Y ya hemos descubierto la verdad de lo acontecido hace 100 años. Y también quién es el responsable. Ganon el Cataclismo. Y hemos descubierto todo esto gracias al anciano. Anciano que no era otro que el fantasma del rey Roam de Hyrule. Sí, las cosas como son. Intentaba parecer un anciano normal y corriente. Lo intentaba, pero se le daba fatal. Pero gracias a él ya sabemos cuál es nuestra misión. Link, ¿a qué esperamos? Busquemos a Impa. Busquemos a Impa. QQ AIM 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es una buena idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! FUS, FUS ¿En serio? ¿De dónde han salido tantos para ti? Puente de Veno Buen, por lo menos no hay ningún Kisi Lo cual es una alegría, aunque... La leche. La de bichejos que había por ahí. La de bichejos que había por ahí. Oh. La que se va a montar... Hola. Oh. 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 No me quiero escrita. ¿Qué te quiero hacer de aquí? Oh. Oh. ¿Qué? ¿Qué? No sé si se ha hablado de un trasto. ¿Puedo verlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿El trasto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Sí, aunque tienden... Aquí está. Es importante que busque, pero eso ha atrebatado en una vez. Orgues a cantar. ¡Suscríbete al canal! Sin duda, este es un reino hermoso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡¿Lo he visto?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡Esta es la escena! ¡Hasta la próxima! La otra cosa es que el interior de la zona y el interior de la zona. ¡Corre! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like, suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! ¿Cómo localizar santuarios? El sensor reacciona al acercarse a los santuarios a los que todavía no has accedido. Al poner rumbo en la dirección donde la señal es más fuerte, llegarás al lugar indicado. ¡Qué práctico! El tono del sensor figura a la izquierda del minimapa. Al dirigirse en la dirección en la que la señal es más fuerte, se podrá encontrar nuevos santuarios sin explorar. Pues que bien. silencio ¿ turnedés más fuerte? volvió ¿no? ¡Pero nopractice! ¡Pi gyura! ¡Pi gyura! ¡Pi gyura! ¡Mestras! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no! ¡Ya voy a que esconderte! Alita, sal cristalizada que proviene de un antiguo mar. Es el condimento esencial de todo plato que se precie, aunque no puede comerse sola. Ya, a menos que quieras morir ahí con una muerte salada. ¡Ah, qué muerte tan atroz! Surthicumbre, Rolpitado era en la zona de cansación. ¡Ah! ¡Nos vemos! Eh, no sé si hay comida, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No está! ¡No te atrevo que estás hecho! ¡Hacía falta zambullirse con tanto estilo! ¡Oh! ¡Ahí está la aposta! ¡No tenemos flechas, ¿verdad? ¡Me lo temía! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Pero qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carnero fue el hermoso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Es cualquiera para hospitals! ¿Suscríbete al canal? Es un martillo deector y me afecta publicado por todo lo que tienes. ¡Suscríbete al canal de videos! ¡E Halas miguel mentally deeliness que se obtiene y mefa mami! ¡Puente de Sostenido al canal! ¡Moogen! ¡Suscríbete al canal de Javier y Crma y Ricciad bottles de teléfono! ¡Me ha traído una historia que este plan debe estar haciendo! ¡Hero, hi. ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es una locura! ¡Ajabamos algo! ¡Yajabamos algo! Se lo haces de poder llevar a la cara de la capital. ¡Hm! ¡Hm! Una vez la interesa, o sea, tiene un poquito más grande como este, pero ¿la gente que tiene que ver? Oh, y me parece que el mismo tiempo no tiene que ver el estándar. Oh, bueno, hay que ver el tiempo. Hay que ver el tiempo.... ¿Puedo probar la vaga? Si no, se sienta para que os pudiera. Si no, estaré en el centro. ¡Puedo probar la vaga! ¿No hay beneficios? ¡Puedo probar las cosas! ¿La vaga? Quiere igual su cuerpo que se puede detenir a mi casa. Yo creo que eres muy cercano y ocuera al agua que a wärlo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no has tenido que estar en la zona de los gatos, ¿de acuerdo? Si... ... matching el sitio te debe de estar en la zona. Ahora, yo sabía que sería algo imposible en donde sea un tontero. Y creo que es imposible para hacerlo. No hay falta que lo que sea. Bien, aquí hay un cero que nos espera. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hi! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh, sí! Además, ¿qué vas a hacer? ¡Ahora donos jugadores! ¡Ahora donos jugadores! ¡Ahora donos jugadores! ¡¿Qué tal?! ¡Eso, ¿y puede que yo estoy seguro de que me quedara consumido por tu alojamiento? ¡Quiero que debes perder la historia! ¡Otro de pocas cosas! Este tiene un buen regalo. Entonces, si me da tiempo para no estar bien, puedo dejarme de협itarme. ¡Gracias, Tienes! ¡Pues esta tiempo para que nos desnueve en un lugar! ¡Gracias! Tampoco alo... ¿Estaré porque no lo sé? A ver, ¿me escucho? No sé. ¡Hazlo! ¿Estás en el lugar de la ciudad? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Pero no te pierdas tanto, por favor! ¡Oh, qué maja que eres! Link, en serio, tío, no sé por qué, pero... Siempre digo que eres un... Bueno, que eres todo corazón, pero en ocasiones también. Jo, menudo Don Juan, qué rompecorazones que estás hecho. Elixirraudo. Te permite desplazarte un poco más rápido, tanto al correr y al trepar como al nadar. ¡Hm, sí! ¡No, no! ¡No te pones la mano! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Tío! ¡Oh, Tío! ¡Oh, Tío! ¡Ya! ¡Pero que es el camino de la vida! ¡Eso es un camino de mi servicio! ¡Uy, esto es un camino de mi vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajaja! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Ajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡El concentration les pide! ¿Otra? ¿Qué pasa con tu acero? ¡DES, PAD, DES DE UN VOU! ¡DES, PAD, DES DE UN VOU! ¡Si, si! ¿Puedo encontrar el misterio de la luna carmesí? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡S quelquef средu del terfie! ¿Qué pasa? ¿Que pasa, Rufy? ¡Eso es! ¿Hm? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No me fastidies! ¡No me temo que no! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Tu caballito! ¡Esto es! ¡No! ¡Dojo, pude! ¡No vas a moverme! ¡No te vayas! ¡Cala! ¡Parecha! ¿Dónde de ver? ¡No te vayas! ¡Hombo! ¡Que si! ¡Que si! ¡Para que esta toda la casa se ha ido! ¿Que? ¿Que? ¡Que si! ¡Tiene tu aviso! ¿Puedo ponerle nombrecito? Pues... no sé... No lo sé... Bien... Bien, pues... Vaya, esto me ha pillado de sopetón... Genial, muy bien... A ver, ¿un nombre para un caballo? Pues, a ver... Pues, ¿yo que sé? Pues, yo que sé... Vale, pues... ¿Eso es un Señor? ¿Eso es un Señor? ¿Eso es un Señor? ¡¿Eso es que se puede que yo iba a dar la unidad con un Pokémon? ¿Que como me parece? ¿Eso es que no tengo un Pokémon? ¿Que es lo que te he visto? Vamos allá, Rupi No, no, a ver Vamos chicos, vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ya hemos llegado. Aldea Kakariko ¡Ah! ¡Menudo largo paseo que nos hemos pegado! ¡Jo! ¡Y tanto! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Y ya está! Es una larga historia... ¡Eso es! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Esta es la de la Hora! ¡Tiene que estar con la de la Hora! ¡Sono, ¿estas bien? ¡Sono, estoy con eso! ¡Pero es la de la Hora! ¡Que es la de la Hora! ¡Que no se puede! ¡Pero es que has dado la Hora! ¡¿Que es la de la Hora? ¡Pero, no lo he visto! ¡¿Que es la Hora? ¡Pero es que es la Hora! ¡Ah! ¡¿Hombre, no hay ningún virus?! ¡¿Hombre, Bitte, SunaGunha?! ¡¿Que yo por cierto?! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡No se puede! ¡Se ha hecho un favorito! ¡Ah! ¡Si, espero que se ha hecho un honor! ¿Qué si? ¡Si me he deudado! ¿No sabés? ¡Suscríbete para trabajar! ¿Qué tipo de dibujo está hablando de esto? ¿Qué tipo de dibujo está llevando a un nuevo alba? ¿Qué tipo de dibujo está hablando de aquí? Ah No lo tengo para más Sin embargo, a la vez no hay que estar adelante Yo lo tengo que hacer Ah Un saludo Sí, un saludo Ah ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡¿Dónde está el re Barra?! ¡Ah! ...¿No te haces una posición para cada uno? ...¿Que has estado con tu? ...¿Y tú? ...¿Que vayas a crecer? ...¿Que vayas a crecer? ...¿Que vayas? ...¿Que vayas? ...¿Que vayas? ...¿Que vayas? ...¿Que vayas? Si, si quieres ver si por ti la puedes hacer de asiento, ¿je que me traje de esta? ¿Has visto por esta espada? ¿La ponemos este , de si no me haces de asiento? ¿La haces? ¿Pero es esto o no? ¡Tiamo que lo es por esta espada! ¿Lo es esto del asiento? ¿De acuerdo? ¿Por qué tengo alguna vez escuchado en la espada en el futuro? ¿Pero por qué es esta espada? Hay algún día que no hay. No puedo ver que sea la espada en la espada. Pero lo tienes que seguir así. Diez, es decir. ¿Que te acercas? ¿Que te acercas? ¿Que te acercas? Si, te acercas... ¿Que te acercas? ¿Es algo que te acercas? ¿Que es verdad? ¿Que te acercas? No, es verdad que puedes estar en un lugar donde estamos. ¿Que te acercas? ¿Que te acercas? ¡Veo que por fin has despertado! ¡Ha pasado tanto tiempo, Lin! ¡Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos! ¡Dime, me recuerdas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! 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 Pero, ¿esto es? ¡Hm! ¡Peroes! ¡Hm! ¡Bueno, el informe de la obra! ¡Vamos! ¿Debo caernos? ¿Debe? ¿Es verdad? ¿Vale? ¿Debería dar atención sobre mi vida? ¿Es verdad que me hizo varias cosas? ¿De eso se puede que no me piquiera? He jajajaja. ...¿Esto es lo que yo decía? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Hmm... ...¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La historia de la familia real de Hyrule es también la del cataclismo, cuyo responsable fue Ganon. Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez, y en cada ocasión un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace 10.000 años. Por aquel entonces Hyrule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada, tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron cuatro grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos. También crearon soldados mecánicos denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a cuatro valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hyrule a cenizas, los cuatro le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa, que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. ¡Pues amigos y no tienen nada! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Cállate de Amén. Amén. A continuación de volver. ¡Mmm! ¡Cállate de nuevo! ¡Primiento de nuevo! ¡Y por eso! ¡Ah! Nada, pero tu eres lo mejor. . ¿Vas a tu lado? ¿A tu lado? No tienes que eubergaria. ¡A tu lado! No te voy a vender. No, no lo puedo hacer. Si, no te voy a vender. No, no te veo que hayas. No, no te veo si es la Nowa. ¿Se va a dar un corte bajo? ¡Bueno, es un corte bajo! ¡Bueno, lo he hecho! Una vez que os quiero shaltar sus anotones, la unión. ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L! ¡Suscríbete! Parece el diario de P.I. Además, se ha empezado a escribirlo... Bueno, apenas se ha empezado a escribirlo. Ya sé que esto no es muy caballeroso, pero yo no pienso decir nada. Y Link... Bueno, ya sé que tú tampoco vas a decir nada, así que venga. ¡Ah, no, 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 no! Hola. Oh, sí. Tal vez en otra ocasión. Hay como si enterase Zelda. En serio, no me gustaría estar en tu pellejo, colega. Bueno, Zelda, y no solo Zelda. Ay, Link, tú... Pero menudo pillín que estás hecho. En fin, ha sido un largo viaje para llegar a Kakariko. Creo que por hoy lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Nos vemos.